Si nosotros nos fijamos en la historia de la humanidad y vemos las guerras, las guerras se dan por un odio, por un rencor, a veces por un capricho de una persona y las guerras, la violencia es fruto de un odio que se lleva dentro. Bueno, muchas personas que están metidas en estas situaciones de violencia, de chiquitos han sufrido el desprecio, la humillación, sus padres desintegrados, han vivido situaciones muy tristes, llevan el corazón lleno de odio y por eso rematan contra sus hermanos. Hermanos, debemos reflexionar en el perdón que podemos dar. Recordemos que una pareja sin mutua compasión, sin mutuo perdón se destruye. Una familia sin practicar el perdón se convierte en un infierno. Una sociedad que no vive el perdón se hace inhumana y se destruye a sí misma. No olvidemos que el deseo de venganza existe en el ser humano, como si fuera parte de nuestros genes. Y el perdón no es fácil concederlo. Todos sentimos rencor, coraje, odio, deseos de venganza. Pedro es consciente de los conflictos que se dan entre las personas, conflictos que llevan a los resentimientos y los deseos de venganza. Desea saber cuál debe ser la actitud de la persona ofendida. También Pedro está dispuesto a perdonar, pero no existe un límite. Es la intención de su pregunta. La respuesta de Jesús es contundente. No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Recordemos lo que decimos todos los días al Padre Celestial en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso se lo decimos de labios. Pero basta una mala palabra, basta un gesto, basta que la persona querida no nos saludó y ya nos sentimos ofendidos. O cuando alguien nos confronta, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos hace un daño, cuánto odio y cuánto rencor conservamos. Hay quienes piensan que si perdonan, van a perder o van a ceder. Pero la verdad es que el perdón nunca será una derrota, sino al contrario. El perdón es siempre una victoria. Una victoria del perdón sobre el odio, de la paz sobre la violencia, de la vida sobre la muerte. Sin duda que el perdón es hijo de la sabiduría y encuentra su mayor obstáculo en el narcisismo, porque éste se manifiesta en una actitud autorreferencialista de las personas, donde todo gira en torno al yo y todo se ve y analiza desde las propias ideas e intereses personales. Creo que es relativamente fácil pedir perdón a Dios y nos cuesta mucho perdonar al que nos ha ofendido. Queremos misericordia y somos incapaces de otorgarla. Jesús sabe que Dios aplica la misericordia, pero en el juicio dicha misericordia está condicionada a la práctica de la misericordia y el perdón que la persona haya otorgado durante su vida. Dios siempre nos perdona, pero espera también que nosotros aprendamos y sepamos perdonar también siempre. Dios es de corazón tan grande que perdona las grandes deudas que el ser humano tiene con Él y que jamás podrían ser saldadas. Ojalá nosotros hayamos hecho esa experiencia. Dios siempre nos perdona, nunca nos da la espalda. Aunque nuestra deuda sea muy grande, Él es mucho más grande que nuestro pecado. Ningún pecado deja de ser perdonado por Dios cuando hay una verdadera actitud de arrepentimiento y de conversión. El Señor Jesús nos trae el perdón de Dios en nuestra celebración eucarística. Hoy podemos pensar, ¿he perdonado las ofensas que me han hecho en mi vida? ¿Qué actitud tengo ante aquel que me ha ofendido? ¿Guardo algún rencor? ¿Guardo algún coraje con alguien? ¿Qué puedo hacer para empezar a perdonar? Hoy el Papa Francisco terminaba su reflexión diciendo esta cosa muy bonita. Invitaba a todos los que estaban allí en el ángelos y les decía, traigan a su memoria alguna persona que les haya hecho daño, alguna persona que odia, que les cae muy mal porque les hizo daño. Si atraigan a su memoria esa persona, oren por ella, oren a Dios por ella y pídanle al Señor, enséñame a perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, el coraje y el odio se queda en el corazón y el corazón se vuelve como un frasco de veneno y nos quita la felicidad. Nosotros solitos no podemos perdonar, necesitamos la ayuda de Dios. Cuando somos capaces de perdonar, el corazón se purifica, nuestra mirada se hace más brillante, más pura y vuelve a nuestro rostro también la alegría. No perdonar es vivir en la tristeza y en la lejanía de Dios y perdonar es vivir en el amor de Dios y tener también el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida. ¡Gracias!